Hola, hola, muchachos y muchachas, quiero darles la bienvenida a este video. Bueno, este video tiene como fin, porque también es algo muy especial y pues como les parece que al principio va a sonar como si fuera una noticia triste, pero no es una noticia triste. Bueno, resulta y pasa que hoy he decidido anunciarles mi retiro, pero es mi retiro temporal. Un retiro temporal, por un tiempo no me van a ver en carretera y tampoco me van a ver por aquí en las redes sociales, porque hay un motivo, como se dice, de fuerza mayor que amerita ese retiro temporal, ¿sí? No sé por cuánto tiempo, voy a tratar de que sea mínimo. Entonces quería darles como la, no, darles explicación, no, compartirles el porqué. ¿Por qué? Porque la verdad yo soy, como les digo yo, muy discreta con mi vida personal. Yo cuando inicié en este proyecto, yo dije que era un proyecto donde les iba a compartir mi día a día de manera laboral, ¿cierto? De mi profesión, de mi trabajo. Entonces yo trato como de, de mi vida personal tenerla muy aparte de eso. Pero es algo que decidí hacerlo, porque yo sé que muchos lo sospechan, muchos ya lo confirmaron y muchos ya lo saben, pero también muchos no lo saben. Entonces quería hacer el video para compartirles el porqué y el motivo es este. El motivo es que se creció en la familia de Heavy Transport, es algo que me tiene muy contenta o emocionada, al igual que Alejo, porque es algo que los dos estuvimos buscando por varios meses, la verdad, es algo buscado, algo planeado y lo digo pues como para que se eviten sus cuestiones, sí, no fue un accidente, fue algo buscado, fue algo planeado y estamos muy contentos, es tanto Alejo como yo, la familia de él, la mía, mi papá y siempre me riendo de ella. Y bueno, quiero también dejarles un mensaje. El mensaje es más que todo para las mujeres, ustedes saben que yo todo lo mío, yo trato como de generalizarlo con todos, pero esta vez no voy a ocupar las que todas las mujeres, claro que muchas veces lo he hecho, pero esta vez también lo voy a hacer. El cual es que un hijo no te daña la vida, ni te daña tus sueños, ni te daña tus sueños, ni te daña nada, al contrario, no es una motivación, no es una intuición. Y yo sé que de pronto llegan un momento donde de pronto están a lo esperado, pero yo digo que hay que recibirlo como el amor del mundo, porque cualquier ratito es un único, es una bendición. No quería anunciar tan pronto cuál es el tema de mi embarazo, porque yo soy muy cliente de las balas de energía y todo eso, y en los comentarios de la gente. Yo sé que en estos momentos de pronto hay mucha gente que se está alegrando por mí, como hay gente que estará diciendo que se va a favor, como hay gente que ya decía que se dañó la vida, como hay gente que ya lo dijo, porque yo me he dado cuenta que hay gente que ya digo que me dañé la vida, pero para eso estoy yo aquí, vivita y coleando para demostrarles a todos ustedes, como se les lo ha demostrado día a día, que no hay impedimentos ni nada que nos haga renunciar a nuestros medios. Entonces, así me retiré por un tiempo, volveré y volveré con toda. También voy a tratar de no abandonarlos, que es imposible por ahí subirles contenido, pero entonces eso es lo que les quería contar también por ese lado, para que si ustedes desean seguir apoyándome, también para que me tengan un poquito de paciencia a mí y al bebé, y ya saben que es parte de esta familia de Kevin Transport, y entonces les agradezco mucho a todos aquellos y aquellas que deseen seguir apoyándome, de verdad que sí, a los que no, todos los puntos de vida son respetables, ¿cierto? y bueno, está en sus manos si desean seguir en la familia de Kevin Transport, saben que aquí hay lugar para todos, saben que sí les aprecia, porque es mucho el apoyo que me han brindado, y bueno, nada, eso es lo que les quería contar y compartir. Me dejé llevar, hablé mucho, pero bueno, los dejo aquí con esta imagen, a la hora saliendo de boca, y yo lo bendigo a todos, recuerden que si yo lo logre, ustedes también lo pueden lograr. ¡Gracias! ¡Gracias!